Dicen que por aquella calle se acerca un carruaje que atraviesa la ciudad, que en su andar nos trae jazmines y aromas que tomó en jardines de algún secreto lugar. Desde nuestra vereda se ven los pétalos que deja su andar, desde nuestra vereda se ven los pétalos que deja su andar. Atento pero sin mirar, esperaré al carruaje que está por pasar. No es necesario esperar de traje, más bien lo contrario y con poco equipaje. No tiene horario, tampoco pasaje, solo toma aquello que le quieras dar. Atento pero sin mirar, esperaré al carruaje que está por la ciudad, carruaje que está por pasar. Le entregaré mis frutos, mis versos, pasiones, mis canciones y algo más. A cambio me dará otras para que las cuide hasta que vuelva a pasar. Le entregaré mis frutos, mis versos, pasiones, mis canciones y algo más. A cambio me dará otras para que las cuide hasta que vuelva a pasar. Atento pero sin mirar, esperaré al carruaje que está por pasar. ¡Gracias!